Hola, señora. Hola, Marta. ¿Cómo estás? Ay, qué gusto que haya llegado. No sabe cuánto la extrañamos por acá. Ay, sí, sí. Ayúdame con la maleta, por favor. Claro. Vamos. Dime, Marta, ¿y no hay novedades nuevas por aquí? No, hasta ahora todo está bajo control. Solo que... ¿Qué? Bueno, señora, yo no quiero parecer chismosa, pero su esposo no está llegando a dormir últimamente. Ah, bueno, pues termina de llevar las maletas y yo más tarde resuelvo con él. Y muchísimas gracias. De nada. Amor. Dime, mi amor. Me encanta pasar tiempo contigo. A mí también me encanta pasar este tiempo contigo, mi amor. Oye. Dime. Tengo una preocupación. No te preocupes por nada, porque tú sabes que yo hago lo que sea por ti. ¿Cuándo vas a dejar a tu esposa? ¿Qué va a pasar ahora cuando ella regrese de viaje? No, no te preocupes por eso. Tú sabes que ella se mantiene viajando de un lado para otro. Además, la relación está muy mala. Ya le mandé los documentos al abogado para lo del divorcio, mi amor. ¿En serio? En serio, te lo juro. Esa es una excelente noticia. Me alegra que te guste. Me alegra que te guste. No te preocupes porque casi solo quiero dormir. ¿No es posible que me vayas a dejar aquí hablando sola? Liliana, por favor, déjame dormir que estoy muy cansado. Cariño, pero tenemos muchos días sin vernos. Liliana, déjame en paz. ¡Á, allá no te preocupes! Mi amor, perdóname por hacerte esperar tanto No pasa nada, mi amor Mami, te traje un regalo Mira, te traje este bolso y una ropa que te compré Espero que te guste, mírala Por favor ¿Qué es? Un vestido, mi amor, míralo Traído de Europa ¿En serio, mi amor? Sí, mi amor Quiero que te lo pongas para la próxima salida, ¿oyó? Qué bonito ¿Me harías ese favor? Pues claro que sí, mi amor ¿Y esto? También, todo eso es traído de Europa, mi amor ¿Y dónde lo compraste? En la boutique de un amigo, mi amor Te debió de costar una pasta Sí, bastante, pero tú sabes que yo te he dicho que yo hago por ti lo que sé Gracias, mi amor No, yo sé que no Solamente te estoy preguntando ¿Ha entrado alguien diferente a la casa? Solamente usted y el señor y yo Más tarde Está bien, Marta, puedes retirarte Gracias Mi amor, qué bueno Hace tiempo que no salíamos a caminar Pero tú sabes que es que yo me mantengo muy ocupado Es que tú siempre prefieres salir con tus amigos antes que conmigo Pero ¿quién te dice algo a ti cuando tú te vas de viaje? Mi amor, pero eso es diferente Es por el trabajo Bueno, no sé Y ya, bueno, yo no quiero pelear contigo, así que sigamos Ay, espérate, espérate, espérate ¿Qué pasó? Tú sabes que a mí no me gustan esas cosas Si te vas a poner de melosamente, es más bien vámonos para la casa A mí no me gusta que me estén meloseneando Es más, sí Nunca debimos de haber salido Vámonos Vamos Hola, Marta Hola, señora Voy un rato a correr Hazle un juguito, por favor, a mi esposo que tiene que llegar cansado Sí, claro, yo me encargo Tranquila Le dice que voy a correr Vaya con Dios Gracias Pero ¿qué haces? ¿Y tú qué haces con mi vestido? Tú no sabes que él es un hombre casado ¿Pero qué estás haciendo aquí? No, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué haces tú aquí con esta mujer fuera? Quítate mi vestido Suéltame 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 ¿Qué haces con mi vestido? Quítate mi vestido Dime Estás enloqueciendo Dale en paz Eres un degenerado No te quiero volver a ver jamás en mi vida Yo tampoco te quiero volver a ver Dime ¡Diata! ¡Diata!